Gala cultural Nos complace sobremanera recibir a Virtudes Álvarez Activista política, activista y gestora cultural Y feminista Con todo y que el feminismo ahora se ve un tanto Con cierto desdén Porque gracias a mujeres como Virtudes Y muchas otras que sobraría también mencionar Pues hemos, la mujer dominicana ha ido logrando Que también la sociedad en su conjunto la vea De una manera distinta a como se veía antes Y esto es el resultado, claro está, del esfuerzo De las mujeres que son protagonistas de su propio destino Y del destino de los seres humanos en general Con Virtudes Álvarez pues nos complace Sobremanera repito No solo recibirles y no conversar Aunque sea anualmente Mal hecho Mal hecho Tres veces al año como mínimo Tendrían que ser tres agendas Tendrían que ser tres agendas Bueno pero puedo venir a hablar de otros temas Que no sea agenda Ah puede ser A mí lo que yo rescato es virtudes de estas agendas maravillosas Que saludo esta iniciativa Es que resalta y visibiliza El aporte de la mujer dominicana En todos los órdenes Ese es el plan De la sociedad En este caso la mujer y las danzas Y como la mujer No ha impactado en el desarrollo de la danza Con su creatividad Con su participación Aquí hay una historia de la danza Y la mujer Que están muy unidas La danza es femenina aquí Aquí son las mujeres Las que han impulsado Por ejemplo La danza clásica Y las grandes bailarinas Del ballet clásico de nuestro país Y la gallardo también Fueron entrenadas Por Inmigrantes que vinieron ya Con una trayectoria En sus países De origen Así es Y también inverso Como La danza O las danzas Han impactado En la vida de las mujeres En la historia de la humanidad Incluso va más lejos Poetas y Cuentistas Narradores Estudiosos de la danza Naturalmente llevados a la literatura Hablan de De dioses Y diosas que surgieron Impulsados por una danza Así es Naturalmente Que es pura filosofía Es pura poesía ¿No? Puro Y hay una danza Que es ritual Que tiene mucho que ver La danza de las lluvias De los pueblos Precolombinos O la danza Que se baila Para celebrar La cosecha del maíz La cultura maya Es decir La danza Es consustancial Es atávica Es parte de la vida misma Incluso La agenda Esta edición Se inicia Justamente Un poco Con la pregunta ¿Por qué baila la gente? Y los bailadores Los buenos bailadores Y los malos bailadores Como yo por ejemplo No, no Yo bailo bien Decimos ¿Y por qué la gente baila? Bueno Dice Dice una bailarina Escritora Historiadora Estadounidense Miller Agnes Dice Los cuerpos No mienten Cuando la gente baila Está diciendo exactamente Cómo está por dentro Y los refleja hacia afuera Ah, pues yo estoy muy bien Marilí Porque yo di una demostración Marilí Gallardo Tiene una teoría Sobre Pregúntale a don Guillermo Pregúntale Bueno, pues ahí está Íntegra Es decir El baile Las danzas Como Desde el principio De los tiempos Y Me interrogante En la presentación De la gente O era celebrativa Conmemorativa Para todo Para celebrar la vida Para despedir a alguien Que pasó a otra dimensión De la vida Para la lluvia Para la cosecha Danzas que están vinculadas A las ciencias sociales Como la filosofía Y la antropología Así es Danzas que están vinculadas A las ciencias naturales Danzas de guerra Danzas del deporte Por ejemplo En los países nórdicos En Australia Particularmente Hay unas danzas Una danza De manera muy especial Muy temeraria Que es como un rito De los equipos Guerreros De fútbol Para intimidar Al equipo contrario Y tú te das cuenta Cuando estás viendo el juego La competencia Como el equipo contrario Si no son australianos Se sienten chiquiticos Y tú lo ves de lejos Cuando estos tipos Bailan Como impacte Hasta que llegaron los ingleses Y no se dejaron asustar Y de máscaras también De la danza de guerra A que yo era acompañado de máscaras Terrorífica Para asustar ¿Usted se acuerda? Para asustar Danzas somos todos Dice Que también parte Del trabajo Que a mí me encantó Muchísimo La figura Y la personalidad Y el carácter La vida De Isadora Duncan Sí Que siempre nos los han vendido Como la bailarina gringa De la danza contemporánea Pero esa mujer Una exploradora Como se dice En el pueblo En el barrio Tenía un cerebro De este tamaño Sí Un estudiante Uno de esos estudiantes Le ha preguntado Eh profesora ¿Y qué son las danzas? Y dice Oye mi hijo Si yo pudiera describirte No tendría sentido bailarla Bailarla Por eso es que usted No sabe bailar realmente ¿Usted sabe por qué? Porque está de espiritual Porque a mí las danzas Que me gustan No puedo No puedo No puedo No puedo No A mí las que me gustan Son las del bacanal Sí Ay Esas son las que se hacen Homenaje a estas mujeres A la vid Al cultivo de la vid Al vino A todo Claro Y en Alemania A la cerveza ¿Qué pasa? La mejor cerveza Hay danza para todos Sí Exactamente Dagoberto Tejeda En uno de los trabajos Que la agenda está dedicada A Dagoberto Y a Nuestro queridísimo Dagoberto Y a Leónal Perti Y gran feminista Por cierto ¿Quién? Dagoberto Sí Él es muy respetuoso A los trabajos Él hace Sí, sí, sí Y un militante Mujerístico Sí Se dice así Justo su trabajo Está dedicado Ah no yo de eso No de eso A reivindicar El papel de la mujer Del sector popular En las danzas populares ¿Por qué la africanidad En una cuestión Que es realmente universal Y ancestral? Sí Que decía Yanela ahorita Bueno Se refería a las danzas clásicas Pero eso es un escenario Claro Pero Y las danzas Del origen De nuestros ancestros africanos Y la danza del barrio ¿Cómo se llama la vecina Que baila? Que todo el mundo En el colmadón Se para verla Porque ella de por sí Es un atractivo Cuando baila bachata O cuando baila merengue sola No importa que nadie la invite Ella baila ¿Eso cómo se llama? A lo Yanela A lo Yanela Hernández A lo Yanela Hernández Es decir No estamos La agenda no está referida Solo a la dimensión De la danza clásica Que ya Se ha escrito Yo digo que nunca será bastante Nunca será bastante Pero se ha hecho más Hasta donde yo conozco Mi gran ignorancia En el caso particular nuestro Falta mucho por investigar Y por desenterrar Por ejemplo Yo No es que me encontré Porque ya Han investigado Pero tuve la oportunidad De ver con los ojos de mi cara En Guayabal Un campo de De Padre de la Casa Un tipo de danza Que solo se baila En esa comunidad En todo el país Bueno El Ministerio de Cultura Debería hacer algo Porque el día Que esos viejitos Y esas viejitas Pasen a otra Dimensión de la vida Que va a pasar Con ese patrimonio Si no lo transmitieron Se perderá Entonces Bueno Pero para eso No, no Pero pasa con mucho dialecto Pero para eso Está pasando con mucho dialecto Políticas públicas Para garantizar Que ese patrimonio De nuestra identidad De nuestra dominicanidad De lo que somos De 500 O 600 800 mil años De historia de la isla No se pierda Porque lo último Que queda Los protagonistas Bueno Son seres humanos Y por razones de vida O muertas Dejan de bailar Y ese patrimonio No se pierda Otro de los trabajos Que también Me impactó muchísimo ¿Sabe que hay 6 países En el mundo Hoy, hoy En diciembre del 2017 Que está prohibido bailar Que bailar es un delito ¿Y cuáles son? Que tú tienes que sacar Un carnet para bailar En el gobierno de la ciudad Ajá Que tú tienes que tener Una película Gris Una película Norteamericana Famosa De que ya considerado Un clásico del cine El tema central era eso Que el reverendo Gris Gris Que el reverendo De la comarca Tenía prohibido Esos bailes Porque esos bailes Eran diabólicos Y alrededor de todo Aquello se arma Todo un argumento Que no es más Que una metáfora Porque bailar Es libertad Porque bailar Es expresarse Así es También es una forma De expresión Y no es lo mismo bailar Pero no es metáfora No es lo mismo bailar Que danzar Bailar Es Es muy creativo De cada quien Hay más libertad Dicen los especialistas Al bailar Hay menos Menos rigurosidad técnica Hay más libre Hay más libre Exactamente Y a veces son Coreografías colectivas Que se dan Bajo los efectos Etílicos De bebidas Espirituosas De borracheras Pero en el caso Por ejemplo En Japón En este momento Hay todo un movimiento Cívico Han recogido ya Más de 2 millones De firmas Para pedir al parlamento La derogación De una ley Que te obliga A buscar un permiso Para bailar Y si tú no tienes El carnet para bailar Que tienes que renovarlo Puede ser sancionada Como ciudadano O ciudadano Y el negocio Puede ser cerrado Y se paga Con cárcel y multa Ah pero a mí me hubieran Llevado a la guillotina No pero ella dijo Ay Dios mío Ella dijo un elemento Interesante El negocio Porque en Nueva York Aunque le parezca Falsa la idea En Nueva York En su momento Se bailaba En cualquier colmado Está prohibido Bailar Es decir Que un negocio En sitio público Colmado De Dines Etcétera Donde se bailaba Salsa En la década del 70 En cualquier esquina La ciudad Llegó y determinó Que no todos Los locales comerciales Eran actos Tenían permiso Para bailar Y al que El dueño Que lo permite Pues está sujeto A ese mismo tipo De penalización Bueno pero en el famoso Código negrero De nuestra isla 1600 y tanto Francés Código negro francés Estaba prohibido Bailar en la isla Y los negros Por supuesto Que no podían bailar Donde estaban los blancos Pero no solo eso Sino que estaba prohibido A riesgo De tanto latigazo Por pieza Si bailaste cuatro piezas Te tocan tantos latigazos Entonces la humanidad Ha avanzado tanto Y sin embargo Ahí Hemos avanzado mucho Pero aún todavía 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 Tú dices Es posible que eso ocurra Sí es posible Entonces ¿Qué es lo que procura la agenda? Como dice Yanela Bueno Es reivindicar Es visibilizar La presencia De las mujeres En todas las dimensiones Del desarrollo De la humanidad Y las danzas Va por ahí Ese trabajo De Marilía Gallardo Sobre las danzas Como herramienta Y estrategia De resistencia De los pueblos Sí O el de Patricia Cuasiati O el de La reina de la fusión El de Patricia Xiomara Fortuna También Sí Xiomara Fortuna Patricia Tiene un trabajo Presentado Desde el mes de noviembre En la agenda Sobre Las danzas Como herramienta Para la prevención Y tratamiento terapéutico De víctimas De violencia intrafamiliar Toda merengue Por donde quiera Irca Mateo También Que por cierto Estará pronto Aquí en Cita Cultural Ha trabajado mucho Y ha investigado mucho Sobre las danzas De los pueblos Precolombinos Exactamente Y las tiene asociadas A su espectáculo Hay otro elemento Antes de pasar A otro punto Yo también quiero destacar Muy importante Uno dice Uno ve a los bailarines Especialmente a los bailarines Y los bailarines clásicos Así como cerca de Dios Allá, Alejo Uno no puede tocarlo Y uno se pregunta ¿Ellos son trabajadores? ¿Son o no son trabajadores? Hay una resolución De la UNESCO Que yo lo descubrí ahora En la producción De la agenda Que obliga A los estados Miembros del sistema De las Naciones Unidas A legislar Para la protección De los derechos laborales Exclusivos Con particularidades Para bailarines Y bailarines Porque una lesión Física Rompe una carrera De por vida De un bailarín O de una bailarina ¿Y qué pasa Con ese chico Con esa chica Cuando eso ocurre? ¿Qué pasa Cuando es un material Descartable Porque tienen 35 años Y ya usted no va para eso Sí, porque es una vida Muy corta Es una vida Una vida útil Desde la perspectiva capitalista Después todos pasan A ser maestros Y coreógrafos Entonces hay una disposición De la UNESCO Ratificada por la Organización Internacional Del Trabajo Atención bailarines Y bailarinas Para que se lo exijan Al Estado Dominicano Sus derechos laborales De seguridad social Y por eso que a veces Los bailarines Y también A la mañana Hacen una cosa En la tarde En la noche Y bailan Y también al círculo ¿Cómo se parecen A los demás? Tanto, ¿no? Ya que tú estás Haciendo llamamiento A instituciones Al círculo De locutores Dominicanos también Para que yo tenga Una digna pensión Después de 30 años De carrera Ininterrumpida Miren Creo que es un aporte Interesante Este que usted hace Y que puso Además de ejemplo Y cabe leer Un par de líneas De estas Sobre La prohibición En el Código Negro Dice el Código Negro Del 1784 Especificaba que Prohibimos Bajo las más severas penas Las nocturnas Y clandestinas Concurrencias Que suelen formar En las casas De los que mueren O de sus parientes A orar y cantar En sus idiomas El lor del difunto Con mezcla de ritos Y de hacer los bailes Que comúnmente Llaman Bancos En su memoria Y honor Con demostraciones Y señas Que anticipan Regularmente Antes que expiren Indicante Del infame Principio De que provienen En muchas De sus castas Singularmente En las mirias Carabalíes De que el mayor Número Los bailes de negros Deben efectuarse En las plazas Calles Y lugares públicos En los días Festivos Y de días Para mantener El control social La verdad Que para gozar Hemos tenido Que echar Hemos tenido Que echar La pelea Para gozar Él ahorita decía Sobre la conquista De las mujeres Y dice Yanela Pero cuando Yanela Y yo llegamos La mesa estaba puesta Si ¿Cuántas mujeres Casandra Casandra Que hoy la recordamos Si ¿Cuántas mujeres Dieron todo María Trinidad Sánchez Rompiendo prejuicios Rompiendo todo Si, si, si Llegaron ahí De manera que Cuando nosotros Llegamos La mesa Estaba servida Pero tampoco Era un proceso Falta mucho Falta mucho Y prohibido Prohibir Ahora Y prohibido Prohibir Yo quiero No sé si el tiempo Si no termina el tiempo Quiero hacer un reconocimiento A todos los hombres Y las mujeres Que hicieron posible La entrega De este producto final Claro Iniciando por la portada Así Toda tan vistosa Muy linda De Mariano Hernández Ah no Querido amigo Sí Es decir Verla Invita a bailar Claro Es verdad Es cierto Solo verla Invita a bailar ¿Y dónde las conseguimos Los demás? Bueno Mira Está en La Trinitaria En la Escuela Multitemática En Santuario Y en Jureza En Cuesta También No sé si ya Porque esto es un maravilloso Regalo de Navidad De eso se trata De eso se trata Otro Sí Es muy apreciado No quiero que termine Sin decirlo Randy Custodio Fotografía El Centro Cultural León En Santiago Una colaboración Con una fotografía Impresionante Está colocada En el inicio Del mes de mayo Sobre la danza Del trabajo Maribel Núñez También con las fotografías Del Pudiste lograr Un buen equipo ¿No? Maravilloso Sí Y además Un trabajo voluntario De tanta gente Que aportó Tú sabes que estamos En la era digital Y tener Tirar un impreso ¿No? Una agenda impresa A esta te refiero A esta me refiero Sí Es una Es una invitación Al trabajo Es una Un honor A la acción Del trabajo Como Que digo yo Machaco Pasapie Y Mabuba Tú sabes que El ser humano Está cambiando Su forma De relacionarse De leer Y en el caso Específico De leer Esta agenda También está digital Tengo una aplicación App para bajarla No Ya está Está hecha La propuesta Está hecha La propuesta Solo que eso Se requiere Se requiere Una inversión Que todavía La editora No ha llegado ahí Termina de vender Esto después Si tú le regalas Esta agenda A Amel Por ejemplo Que tiene 20 años ¿No? Va a cumplir 20 años Ya es un chico Tecnológico Que cree en milenios Pero también Que creció en esta época Entonces Quizás Nosotros sí Que hemos tenido relación Con el papel Con el libro Con los textos Usted y yo Compartimos aulas En la universidad Bla, bla, bla Los pobrecitos Ay, qué feo Y a veces Hasta nos prestábamos Los cuadernos Es la prehistoria Virtudes Es la prehistoria Prehistoria digital Sí Pero es importante Porque El Yo no digo Que el libro Impreso Que la versión impresa No va a desaparecer Sería antidealéctico Decirlo Claro que no No puedo decir eso Porque el mundo avanza Hacia nuevos estadios De desarrollo Y podemos leer De muchas formas Pero cuánta gente En República Dominicana Puede Tiene posibilidad Del manejo De una agenda Electrónica Yo estoy trabajando Es caro He terminado una agenda Sobre la comunicación Para una empresa Estadounidense Oye Y me quedé Con la mano En la cabeza Cuando leí Que Tres Billones De seres humanos En el planeta Tierra Nunca han hablado Por teléfono A la mitad De la población mundial Nunca ha hablado Por teléfono Cerca del 66% De la población Del planeta Nunca ha tenido Una conexión Con internet Es un diagnóstico De la inequidad Esa es la desigualdad Otro signo más Y la pobreza Cómo se expresa El carácter De propiedad De las riquezas Mira por dónde estamos Y sin embargo La mitad De la población mundial Nunca ha hablado Por teléfono Entonces Cómo tú Le ofertas Una herramienta Para la educación Y la liberación Y aquí que somos Tan comparables Cuántos centavos Cuesta Esta valiosa Sí Sí 500 pesos Como precio ¿Por qué ese es el precio No el valor? Claro Bien Es el precio No el valor 500 pesos De colaboración Es un trabajo Así yo toda Comparo una verdad Yo creo Oronda Y le vamos a caer atrás La tecnología Que tendremos después Pero ya La versión digital Estará En el futuro Inmediato Esto es resultado De una convocatoria De proyectos culturales Así es En la famosa convocatoria Del 2015 Del 2015 Esta agenda debió salir En el 2017 Yo estuve ahí No sé si Que nos saludábamos Camila ¿Qué pasa? Entonces ahí está Bueno Bien Esto es Vale La primera vez En nueve ediciones Ha recibido financiamiento Nunca lo había tenido Había sido Como la base De la solidaridad Nunca es tarde Si la lucha es buena El sello El sello El sello MP Mi propio esfuerzo Y persistimos No es solo que nunca es tarde Si la lucha es buena Si no persiste Y resiste Y resiste Y resistir Y resistir Así es Recuerden Y prohibido Prohibir Prohibido Prohibir Y ahora en estas navidades A rescatar eso Lo lúdico De la danza Del baile De la socialización Como el baile Nos hermana Nos hace más amigos Feliz navidad Y bailando Se conocen Y se enamoran Más que una agenda También es Una consulta Una agenda de consulta Es una producción Para colección La mujer y las danzas Esta es la edición Que trae Virtudes Álvarez De su agenda Ya que lleva ¿Cuántas ediciones? Nueve Nueve ediciones Felicidades Virtudes Felicidades Muchas gracias Hoy recordamos Que un día como hoy Falleció Doña Cassandra Damirón Hablando de danzas Y de mujeres Mujeres Tú lo reconocías Cuando empezaste a hablar Y nosotros reiteramos Nuestro reconocimiento Nuestro respeto Y admiración Por el legado De doña Cassandra Damirón Tengan un feliz día Y nos encontramos mañana Don Guillermo Gracias Virtudes Felicidades A usted Gracias Virtudes A ti Felicidades A ti A ti A ti A ti Gracias por ver el video.